¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, pues esta tarde vengo a invitarlos A todos, a todos Para que vayan totalmente gratis En Ezequiel Montes Vamos a estar en Ezequiel Montes Haciendo función ahí de payasos Va a haber pintacaritas, va a haber comida Y también juegos mecánicos Para que vayan, todo va a ser gratis Los invitamos, bueno yo los invito a todos